Y un grupo de clowns ofreció hoy un divertido show para los pequeños pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño con el objetivo de estimular su recuperación. Se trata de un taller que contó con la presencia del embajador de Israel. Veamos. En una tarde llena de sorpresas y diversión, el grupo de médicos israelíes Dream Doctors ofreció un show para los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño. El objetivo de este show fue estimular a los pequeños en su recuperación. En el acto también se hizo presente el embajador de Israel en el Perú, quien destacó la importancia de trabajar juntos por el bienestar de los pacientes, especialmente el de los niños. Es una iniciativa de nuestra cooperación técnica que colabora mucho con el tesoro de Perú y en otros países. Pero esta vez pensamos en la iniciativa de apoyar, de alguna manera colaborando nuestro conocimiento de tratamiento para llevar más luz y más alegría a estos niños que están en este mal de salud. Tal es el caso de Kevin, un niño con tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño, quien hoy disfrutó, junto a todos los pequeños, de un divertido momento dejando a un lado la rutina de la rehabilitación. ¿Estás divertiendo con él? Sí. ¿Bastante? Sí. ¿Y quieres seguir jugando con él? Sí. ¿Sabe cuántos años tiene Kevin? ¿Cuántos? Nueve. ¿Nueve años? Sí. ¿Y de grande qué te gustaría ser Kevin? Profesional. Profesional. ¿En qué profesión? ¿Bombero, policía? Policía. Policía. También se sumó a esta ayuda la conocía a actriz Wendy Ramos, quien destacó la labor que vienen haciendo los grupos de ayuda como Dream Doctors. Es un trabajo súper importante, por eso también es bien importante la presencia hoy día de Javier Katz, que ha venido de Dream Doctors de Israel, que es un grupo que yo conozco desde hace mucho tiempo y he seguido más o menos el trabajo que vienen haciendo y lo hacen cada vez mucho más cercanos al hospital. O sea, hacen procedimientos complicados junto con el médico, que es una cosa que yo espero que pase de acá un tiempo, cuando los hospitales se den cuenta de verdad de la magnitud del trabajo que hacemos y que no es solamente entretener. La divertida tarde culminó con sonrisas por parte de los niños, quienes disfrutaron de este show que sin duda les dejó una gran sonrisa para seguir adelante en su recuperación. Gracias. Gracias.